Estos datos que duelen, principalmente, quiero saber de dónde salen todas estas cifras que hablan de pobreza, de indigencia en la Argentina. Sí, mirá, el día jueves de la semana pasada salió un informe en relación a muchos indicadores relacionados a la infancia. Quizás el dato más saliente sea que un 63% aproximadamente de niños y adolescentes en la Argentina fueron pobres en el año 2023, el año pasado, pobres desde el punto de vista monetario, y un 16% fueron indigentes, o sea, pobres extremos. A su vez, nosotros también medimos un indicador de pobreza multidimensional que se construye a partir de indicadores vinculados a la privación y el ejercicio de derechos de los niños y adolescentes, como lo son el derecho a recibir una alimentación en cantidad y calidad. En ese sentido, vimos que la inseguridad alimentaria está muy presente y afecta a un tercio de los niños. También este indicador de pobreza multidimensional se construye a partir de indicadores de salud. Vimos que la mitad, casi, de los niños y adolescentes no tienen cobertura de salud a través de obra social, mutual o prepaga, y eso es principalmente por el trabajo informal de los padres. También indicadores del hábitat. Vimos que un problema que afecta bastante a los niños y adolescentes es el saneamiento. Por ejemplo, casi el 40% de los niños y adolescentes no tiene agua de red o cloacas o inodoro con descarga, y también otros indicadores como, por ejemplo, trabajo infantil, que casi un 15% de los niños y adolescentes mayores a 5 años trabaja, y bueno, sabemos que eso está prohibido. Así que, bueno, bastante condimentos tiene el estudio y muchos temas. Ahora, haciendo referencia a esto, ¿no? Vos, hacías puntualizadas una cifra que es alarmante, que es más del 56% de los niños, niñas y adolescentes en el año pasado han sido pobres. Ahora, ahí en el mapa de la Argentina, ¿esta cifra se mantiene de una forma uniforme o se centraliza en diferentes áreas? Vos, hacías. En la división vimos que en la gran mayoría de los indicadores donde más déficit hay es en el conurbano bonaerense. Por ejemplo, vimos que la pobreza monetaria infantil está en niveles de 70% allí cuando el promedio general es del 63%. Gracias. ¡Gracias! Gracias.